¡Hola Violeta! Tiene casi 100 huevos, que tienen una suela debajo, para que ella pueda agarrarse mejor al suelo, y la verdad es que le encantan y le van muy bien. Vean esos cuernecitos, están creciendo un montón. ¡Uy! A este no ha gustado, Violeta. A ella le gusta tomárselo así apoyada. No digo vaga, porque a ella le gusta estar cómoda. Tarda un poquito, porque la boquilla de la tetita es muy pequeñita, para que no sea tragante ni nada. Y bueno, cuando era pequeñita y era menos cantidad, pues era más rápido, pero ahora no tomamos con paciencia. Mirad, aquí tiene unas gomitas para agarrarse bien cuando la apoya, para mantener la tracción. Y se concentra mucho con el verón. La salpita y sale con la manita y la mueve. Como si corriese. Luego hace cositas suyas, como baja la gaveta, cuando se tensa. Además, es friolera y ella hace frío. Entonces ella, cuando era friolera, se desconcentra más. Pero ya queda un poquito... ¿Verdad, Violeta? Ya queda un poquito... Un poquito más. Un poquito más. Como sale el sol, está ahí... Está costando un poquito. Ya queda muy poquito. Ya queda muy poquito. Un poquito. Venga ese poquito, que tú puedes. Muy bien. ¿Habéis visto la manita? Venga ese poquito. Ya prácticamente está. Un poquito más. 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 Bueno, venga, sí. Sí, ya te lo has terminado. Muy bien. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y... ¿Quién es la más guapa y la más bonita, la más campeona? ¡La Pichu Violeta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!